Hoy quiero hablarles sobre las comidas enlatadas. Yo no soy muy partidaria de usar estos productos porque sabemos que no son frescos, pero a quien no le ha resuelto un gran problema o una emergencia una buena latita. Así que siempre debemos tenerlas en la alacena, pero debemos tomar ciertas precauciones porque este tipo de latitas quizá tiene mucha cantidad de sodio para conservar, lo cual también sube la presión arterial. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado y sabemos que no es fresco. Ahora, quiero darles algunas indicaciones que a mí me van a hacer sentir más segura a la hora de consumir una latita. Aquí tenemos mis nenatis. Primero que nada, necesitamos saber y fijarnos muy bien en la fecha de expiración. ¿Cuándo vence este producto que está dentro de la lata? Eso es muy importante. La otra es cómo está la latita. Si tú ves que una latita está inflada o si de pronto está oxidada o rota, no la consumas. Deséchala inmediatamente. Ahora, si tú ves que la fecha está bien, la lata está en perfectas condiciones, entonces puedes consumirla. ¿De acuerdo? Tomando las siguientes precauciones. Como les dije, no soy muy amante de las latitas porque por lo general tiene mucho sodio, químicos, colorantes, etcétera, y no es comida fresca, pero sin embargo, resuelve muy bien y cuando son, por ejemplo, este tipo de cosas o estos que me dicen que son completamente orgánicos, etcétera, pues me dan mucha más confianza. Ahora, esto es lo que yo quería que vieran, ¿ves? Esta es la fecha de vencimiento. Entonces, como yo veo la fecha de vencimiento y está bien y la latita está en buenas condiciones, está supuestamente limpia, pues entonces la voy a consumir. Bueno, quiero que tomen en cuenta algo bien importante. Una vez hacen este producto, lo llevan a almacenes, ¿verdad? Para dejarlos allí por tiempo, antes no los distribuyan, etcétera, luego los dejan en los almacenes de los supermercados por algún tiempo, luego en los anaqueles, luego vas tú y los compras y los dejas en la despensa de tu casa también por un tiempo. Recuerda todo ese tiempo, ¿verdad? Que el producto está aquí, ¿verdad? Que no es fresco, pero lo más importante es las medidas de higiene. Cuando pasan por todos estos grandes almacenes, tenemos que tener muy en cuenta que a veces la manipulación del producto no es la más adecuada, ¿ok? Y puede estar allí con sucio, con mucho polvo, pero lo más importante es que a veces hay excremento o heces de ratones y de cucarachas. No se ven, no se perciben, pero esta lata está contaminada, la gente la manipula, etcétera, etcétera. Y por lo que le dije, por todos estos procesos, de un lugar al otro, al otro, al otro, hasta que finalmente tú lo vas a consumir. Ha pasado mucho tiempo. Entonces, mi primera recomendación. Ok, lo que vamos a hacer ahora mismo es lavar la latita. Una vez lavada la latita y que sepamos que toda la superficie está completamente limpia, entonces voy a proceder a abrir mi latita con el destapador. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo general, las latitas tienen mucho líquido adentro y mi líquido se va a empezar a salir y se va a mezclar la tapa con el agüita, ¿verdad? Y el contenido. Por esa razón es que tenemos que limpiarlas mucho. Por eso, mi segunda recomendación es que uses este tipo de latitas. Este tipo de latitas me evita el usar este tipo de abridores, ¿verdad? Y me ayudan a que al yo destaparlo sea mucho más fácil, ¿verdad? Y no tenga tanta conexión el agüita con el exterior de la lata. Así que esto es más práctico, más rápido también y también es más higiénico. Siempre les voy a recomendar la comida fresca, orgánica, natural y no tan procesada, industrializada, refinada o enlatada. Pero yo sé que a veces es muy importante tenerlas porque no sacan de apuros y en caso de emergencia, de vez en cuando, no está tan bueno. Come saludable.